En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. Seguimos entregando más viviendas en este barrio. La verdad que contentos de poder seguir cumpliendo con la palabra empeñada hace ya un tiempo atrás. Y bueno, contentos de ver la emoción de las familias que van recibiendo sus llaves. Y que bueno, a partir de hoy ya tienen sus viviendas para empezar a poner a gusto para mudarse. Se entregaron 5 viviendas, seguimos entregando, faltan cerca de 30. Bueno, semana a semana seguimos con este desafío que es darle la terminación definitiva. Y bueno, muy feliz de poder, digamos, terminar este barrio que comenzó ya hace unos años atrás. Y que en algún momento se pensaba que estaba a la deriva y hoy se puede, digamos, estar contento porque se avanzó, ¿no? Estamos cerca de las 70, faltan 34 creo. Y bueno, la verdad que están todas en un tiempo corto, digamos, de entrega. Creo que vamos a entregar 5 o 6 por semana. Si el tiempo acompaña, si terminamos los detalles de esa entrega. Y bueno, a partir de ahí poder concluir el barrio tanto con todos los servicios, con agua, con cloaca, con gas, con iluminación, con cordón cunético, con asfalto, que es el deseo que estamos teniendo y que estamos muy cerca de concluirlo. Llegamos a 73 y bueno, realmente feliz de ver a todas estas familias, ¿no? Con una demora de tantos años en poder ser realidad, ¿no? El sueño de su vivienda propia. Próximamente van a tener el gas, las viviendas que entregamos primero frente a puertos ya tienen la conexión de gas normal, así que ellos tienen que hacer únicamente el trámite de gas para solicitarle el servicio. Y bien, la verdad que todos los servicios tenemos un plus, un agregado que es el cordón cuneta y el pavimento, que eso lo quiero destacar, tras gestiones del intendente, ¿no? Y del área, realmente no estaba dentro de los planes de lo que eran 104 viviendas, así que bueno, para que no pase como en otros barrios no sociales, que después de 20 años tienen el asfalto, tuvo que venir nuestro intendente para que realmente tengan ese asfalto y realmente se va a entregar la vivienda y con asfalto. Así que está en obra, están con el cordón cuneta y dentro de los próximos 60 días va a estar terminada la obra. Hoy tener su propia vivienda, realmente fantástico, muy felices, muchos sin palabras, así que nada, haciendo realidad ese sueño de tantas familias.